Vale, atrás Nueva partida Vale Joder La paciencia, la investigación exhaustiva Y la buena gestión de los recursos serán tus aliadas Buena suerte, que bien Que divertido, chavales Hay que ser pacientes para esto, ¿vale? Ahora me suena el puto movimiento Lo que faltaba, tío, además hoy estoy solo en casa Solo en casa y a oscuras Lo que me faltaba, punto com Tengo líquido de vape, tengo agüita Tengo de todo lo que me hace falta para disfrutar De una gran noche No me acuerdo de nada de este juego, te lo juro No me acuerdo de nada Solo en estar nos tienes a nosotros Si, claro Y si me viene un puto joder aquí ahora y me da por culo ¿Me has ayudado a vosotros? Mis cojones Espérate, esto me suena, eh Esto me suena Te piras entonces, Mr. Big Eber En eso tienes toda la razón del mundo ¿Se escucha bien o lo subo un poco? Mi nombre es Jeff ¿Habas algún día un vídeo con Fargan? Sería la risa máxima Saludos y no te asustes mucho Hmm He salido en un par de vlogs suyos creo No sé, me cae bien Pero yo hago vídeos en plan si sale de manera natural, ¿sabes? Con AuronPlay lo hice Porque ya era la segunda vez que nos veíamos Y siempre hemos hablado Bueno, de hecho era la tercera vez A ver, me callo, espérate Oh, shit Me acuerdo como de cosas, tío, pero... ¿Hay un bebé? ¿Qué? Uff Dos por dos Es Johnny Era una niña ¿Qué? ¿Qué? Bueno, pues ya ha acabado el juego La verdad es que ha sido un juegazo 10 de 10 Lo dejamos aquí, ¿vale? Nos vemos mañana, chavales Directo mañana Oh, fuck ¿Qué? Bosing Oxtopus Ignacio de la oila Urijao Mordibón APM Mariana Sauri Luiscoya Jasbet Jetpack Con los cinco meses y jekker con los seis Muchas gracias a todos Vale, y esto Me acuerdo que había mucha referencia al peti, tío Habia mucha... Puto mosquito tio, quita coño Se ando por culo aqui Buah, vale, de algo me acuerdo eh De algo me acuerdo Vale, de volumen lo veis bien chavales Ahora no suenan los pasos De volumen lo veis bien o que? Está nice, nice, si Vale Eh, espérate un momento que tengo que A ver si Bls Muchas gracias por la suscripción máquina Vale, vamos a ver los botones Controles básicos, caminar, correr Agacharse, cambiar de mano Pes... Mantener pesta... Mantener pestaña Es abrir inventario Botón izquierdo interactuar F, soltar E mantener Osea examinar Botón izquierdo F, fuck De verdad que era un poco lío los controles, me acuerdo Es que no lo llegamos a jugar nada eh Me acuerdo, osea V acercar, vale Guardado rápido con el F5, nice Está bien saberlo Osea Osea que cuando cojo algo Cuando lo voy a examinar Con el clic izquierdo puedo hacer algo y con el clic derecho también puedo hacer algo No lo entiendo Está bien Bueno ahora lo iremos viendo supongo Hay tutorial aquí ¿Esto qué es? Cordura... Ah vale Esto supongo que te lo irán explicando ¿no? ¿O qué? Vale, sí Sala de progreso Esta habitación contiene los objetos que representan tu progreso en los juegos Estos objetos se obtienen en diferentes modas De... joder De diferentes formas, por ejemplo al final de un capitulo Una vez recogidos estos objetos aparecerán automáticamente en la sala de progreso ¿Vais? Osea que esto es como... Mi santuario Mi santuario De cositas frikis Va a interactuar No contiene nada Con la E Manteniendo la E era coger ¿no? Pero no me deja Vale, en fin A ver que puasa El Big Diego y Cup Boquil Muchas veces por las suscripciones Y los cinco besazos Hello there Hello there Do Wendy También Vale Hello there El timing Hello Dwayne It's Rose, your neighbor I know it's late And I know that I tend to be a little anxious about small things No, voy a coger el teléfono y después la otra ha contestado Uff ¿Por qué no hay subtítulos? Oye, mi oído derecho ha disfrutado de esto Vale, colgamos con la F Espérate Tiene que haber opciones para... General... Subtitulos C Españita mi tierra Nivel de estrés Visible Visible Vale, nice Ahí estaríamos Vale, siguiente hay subtítulos No me he enterado mucho la verdad Estaba mejor... Estaba pensando en... Hello there Si tienes llaves Recuerda apuntar en los picaportes Vale Me lo apunto, me lo apunto Podrías apagar las luces también, no? De verdad Oh shit ¿Lo veis bien de claridad el juego? Yo creo que se ve bastante bien Vale, aquí podía colocar velas Para iluminar por si... Fallaba en plan... Fallaban las bombillas Vale, con esto me agachaba... Aquí no hay nada de valor, no? Esto que son condones usados Ahora son velas Esto que es un objetivo de cámara? Ah, no es una cerveza, lul Girar... Mantener... Esto que hacía? Ah, vale, lo podía acercar Y con el clic derecho que hacías? Mantener, examinar Mi nombre es Jeff Saludos, crack Espero que hoy no manques La última vez que he jugado a este juego Mancamos un poquito Pero bueno Ahora tengo... Al chat ¿Cómo coño se soltaba tío? ¿Veis? Esto era un puto lío Lo de soltar los putos objetos Estoy dando la F Ah, mira Vale, o sea que hay que apuntar en la F Y después darle al clic Joder, que puto lío ¡Que guapo! Esto no es Felix el gato El gato Felix o como se llame Un momento, esto lo puedo hacer caer y ver He escuchado un paso ¿Lo habéis escuchado? No estoy flipando ¿Hay algo aquí? No hay nada Botón izquierdo del ratón, guardar Ese reloj sale en Stranger Things Es verdad, os lo voy a decir tío Que el... Vi ayer ya la temporada entera Ah, mira, esto de la cordura Si, 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 me acuerdo de esto Si permaneces demasiado tiempo en la oscuridad Tu cordura disminuirá Tu cordura parece Representada con el icono del cerebro Vale Si puedes ver el cerebro con claridad Tu cordura está peligrosamente baja Y ocurrirán eventos peligrosos El icono de la nube roja aparece cuando te encuentras en una situación estresante La cual... Lo cual reducirá tu cordura Vale, y había que tomarse unas pastillas o algo así, ¿no? Es lo máximo de lo que me... Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La cordura, la cordura Estoy perdiendo... La cordura... Los eventos paranormales se producen de forma aleatoria a lo largo del juego Aprenda a identificarlos ya que entorpecerán tu progreso y reducirán enormemente tu cordura Tu nivel de cordura también afecta el número de eventos paranormales que se producirán Que se producirán Ok Puedes cambiarla por otra, vale, no tengo ninguna bombilla, ¿no? Muy buenos días, amigos, desde la grandiosa ciudad de Riverdale La bombilla está rota, no puedes cambiarla por otra, ¿y cómo coño lo hago, chavales? ¡Ah! Manteniendo el click derecho ¡Lul! Vale, ahí ya me está desapareciendo la cordura O sea, me está apareciendo otra vez No sé, ahora necesitas llevar el sótano, vale El picaporte... se ha atascado, vaya hombre Vaya por Dios Tío, los pasos a veces parece que suenan... Son los míos, ¿vale? Pero a veces parece que suenan en plan... Eh, eh Ah, vale, es lluvia lo de ahí afuera, vale Vale, pues necesitamos llave del sótano Pastillitas, nice, para la cordura Vayan a recuperar corduras, son imprescindibles para tu sobrevivencia Son la única opción viable para recuperar tu cordura cuando se encuentra peligrosamente baja, ¿vale? A ver si aquí hay algo, chavales Nope Nope ¿Puedo tirar de la cadena? Ah, eh... Vale ¡Yo no! No veo nada, no veo nada ¿Qué pasa? ¡Me han apagado la luz! Mary Station Power 3 Mary Station Power... Ni tanto hermano ¿Pero a dónde coño? ¡No tengo la linterna, chavales! Hay la cordura, no encuentro la salida Necesito encontrar la puta puerta, tío Fuck my ass ¿Qué dices? ¿Qué dices? No veo nada, no veo nada No veo... Veo absolutamente lo mismo que vosotros ¡Pero por favor! ¡Chavales! ¿Dónde coño estoy? ¡¿QUÉ?! 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 Eh... Creo que... Acabamos de encontrar un bug y no deberíamos estar aquí, eh, chavales Creo que... Esto... Esto creo que hemos avanzado demasiado en el juego o algo, eh Empezamos bien, pues sí, de puta madre, macho A lo mejor tenemos que reiniciar Porque creo que no debería yo de estar aquí Creo que se ha bugueado mazo Que... que no, eh, que no Tuve estar seguro que sí, coño, me caí hacia abajo, o sea Se ha visto que se ha bugueado todo el mapa What the fuck? ¿Por qué coño me pasan...? ¿Qué pasan estas cosas, tío? Pero la cosa es que no veo nada O sea, cero Vale, por aquí puedo ir ¡Ojo! ¿Esto qué es? Esto es... No, no, no Abrí la jodida puerta Pelotudo Tienes que estar ahí con la cámara ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que reiniciar el juego, eh, creo, chaval Tengo que reiniciarlo O sea Aquí puedes colocar una vela Vale, sí, de puta madre Ah, que puedo... ¿Puedo moverla? No entiendo nada Se ha bugueado mazo todo, eh Se ha bugueado mazo todo Vale, hemos vuelto aquí Nice, 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 nice Vale, tenemos esta puerta abierta ya Tenemos esta puerta abierta ya Las llaves están al lado de la puerta de abajo En la puerta de abajo ¿Esto de aquí? No, no, no Voy a subir otra vez aquí, eh Parecía el único sitio razonable ¿Qué? Porque la música se ha puesto... ¿Qué pasa? Mira, me vas a comer el collo con pan mismo ¿Dónde coño está la luz aquí? Ufff... Hijo de puta Perchero Si coges este objeto empezarás un capítulo No podrás empezar otro capítulo hasta que completes este ¿Quieres coger este objeto? Eh... E o F, chavales ¿Si? ¿Si o no? O sea, podemos... Le damos a cancelar y podemos venir aquí cuando queramos, ¿no? Realmente, vale Voy a intentar encontrar las llaves primero ¿Queréis F? Estoy leyendo muchas es también Pero no sé si... A lo mejor eso es lo del DLC este nuevo que habían sacado Claro, no Vale, a ver si aquí... No hay llaves Vale, Perchero A ver si aquí hay algo Un bolso, eh Parece que no hay nada Parece que no hay nada Otro izquierdo a guardar Joder, Perchero de enfrente Chavales Ah, coño, soy imbécil Ah, ah Pero vamos a ver O sea, que hay como capítulos distintos Parece ser ¿Dosigú? Si, si, si lo sé Shhh Vale ¿Pillamos este o la de arriba? Ah, ¿por cuál empezamos, chavales? ¿Pillamos las llaves o pillamos la de arriba? ¿Eh? ¿Acepto esto? Vale, vale, este Chupadla, has encontrado una llave con un pequeño espejo Oh, shit Vale Capítulo de dolores Un sueño retorcido Ah, que... Va por capítulos este En plan, dependiendo de... Nice, me gusta, me gusta eso Shhh Coño Vale Diego Mza Chamarro Mayor Ángel The Wigglypanda The Wigglypanda Juan HDZ0 Con los siete mesazos Melfiscu Alex Daniel Lucas Leiva Aronimus Picalu Jope Draxtalia Macario Fernan Alex Y XMOS Y Douenly Muchas gracias a todos Por las subs Y resubs Vale, pues ahora, a ver Examinar Mira el nombre de tu llave, me ha dicho alguien Vale, supongo que se podrá ver desde el inventario, ¿no? ¿O no? Usar objeto clave No pone como... No pone su nombre ni nada Vamos a ver si... Aquí no es Me lo puedo Ah, es la llave del sotar No, la llave del sotar no es esa, vale Siendo un espejo a lo mejor tiene algo que ver con el baño No creo Bueno, esto se abre solo A ver... Vale... No hay nada Nada por aquí Nada por allá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cordura? Ah... Mmm... Hostia, eso me da un mal rollo que flipas Vale, necesito más pastis, eh Vale, bombilla nice Ehhh... ¿Cómo la guardo la bombilla? ¿Puedo ponerla aquí a lo mejor? No hay nada... No hay nada... No hay nada... No hay nada... Cajitas... Esto... Tampoco nada... Vale... Vale, pues ya estamos explorando casi todo lo de arriba, eh No hay nada... No hay nada... Mmm... Aquí me debe faltar algo seguro No puedo... No puedo usar este objeto aquí ¿Puedo...? ¿Cómo guardo esto, tío? Ah, mira, guardo con el click izquierdo... Vale, vale, vale Es verdad, he cambiado con... Vale, vale, entiendo, entiendo, entiendo Así que hago así... Y puedo guardar también las pastillas, supongo, o no Vale, nice Vale, vale, vale Los controles son un poco raros, eh De acostumbrarse a ellos ¿Qué es esto? Vale, me hace falta una linterna ya o algo ¿Aquí hay algo? Ay, ni verga ¿Algo va a pasar? No sé el qué Pero parece ser que aquí lo hemos explorado ya todo, ¿no? En plan... Un poco más Hay que ver aquí No sé... ¿Cómo se llama esto en...? No... Iba a decir una cosa, mejor me callo A ver... Vale, aquí hay como información, papelillos Papelillos por aquí ¡Oh! ¡Ojo! Has encontrado una llave con un símbolo de electricidad Hmm... Nice... Interesting... Vale, 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 vale Vamos avanzando poco a poco Las llaves que hemos cogido entonces ¿Para qué son, chavales? Las putas llaves que hemos cogido ¿Para qué coño son? ¡Ojo! No se abre... Ehhh... Ehhh... Vale... Para la puerta con espejo Ah, vale, que hay una puerta Ah, claro, claro, claro Creo que... Ah... Vale, espérate que aquí no hemos estado, eh... Vamos a explorar ya toda la parte de arriba A ver, aquí hay algo, puedo abrirle el bolso... No... Vale, nice... La luz... Siempre nos acompañará Vale, espejo Uff, que puto mal rollo me dan los espejos, tío Parece que no va a aparecer nada ahí, ¿sabéis? Pero... De todas formas, nada más o mal rollo Nada apoga aquí, nada apoga allá Ehhh... Matroska ¿Qué? 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 ¿Esto qué pasa con esto? Agarra, agarra, agarra Agarra... Ha desaparecido ¿Hemos desbloqueado algo? What the fuck idea, bro Vale... Joder, tío Esto es un puto laberinto, tío Es un puto laberinto esta casa, colega Vale... Pues ya hemos explorado toda la parte de arriba O sea, a ver si... ¿Cómo coño? ¿Me deja abrir esto, en serio? What the fuck es esto? Ah, es un puto oso, tío Creía que era un bebé deforme o algo Vale... Señor Mimitos Señor Conejo Un poco más, ¿no? Un poco más hay aquí No sé si en los cajones hay alguna... Tengo que encontrar la puerta con el espejo y ya está Vale, esto parece que está todo bajo control John Mimitos ¿Quién coño es John? Uh... La niña esta veía mierdas, eh Veía mierdas ¿La silla la puedo mover? No Vale... Hostia... Puto... Vale, vamos... Vamos ya para abajo Vamos a encontrar la puerta con un cristal Puerta con un cristal, chavales Puerta con un cristal Puerta con un cristal Esta no es definitivamente... Esto es un cristal, ojo ¿Va a ser esta? ¿Va a ser esta? ¿Pog? ¿Pog está oscura? Uff... Oh... ¿Qué, qué, 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 qué? Eh... ¿Alguien ha llorado? ¿Lo habéis escuchado? ¿Qué pasa? ¡Ha desaparecido! Cabrón, si tengo la puta llave con el espejo ¿Puedes darle por favor? Gracias Vale, volvemos aquí entonces Nice ¿Y ahora qué? Tiene que haber algo aquí por cojones Escucho... Escucho putos ruidos por todas partes, eh O sea, me está poniendo... ¿Qué pasa? ¿Qué coño pasa? Velas, tío Necesito velas también, eh Necesito muchas cosas No sé para dónde coño ir Por aquí abajo no hemos... No hemos ido, ¿no? ¿Cómo? Acercar... WTF, no puedo leer nada, tío A ver... A ver... De los... Estos, tío Que me pasa, tío, la cabeza Hoy no sé hablar ¿Cómo se llama eso? Lavadora, coño La zona de las lavadoras Vale, pues... Esto no se puede abrir, ¿no? Ni de coño, no tengo el garage key Ni su puta madre Tengo esto, vale Lavandería, sí, lavandería, chavales Eh, se ha abierto la puerta Vale, nice Nice, nice, nice Uy, esto se está podriendo, eh Habrá que pintar aquí algún día ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? ¡Oh! Puta ¡Eh! ¡Ah! Es el espejo, es el espejo No pasa nada Tengo que subirla por el espejo, chavales Tengo que subirla por el espejo Y abrirlo O sea... Destaparlo Creo Espero Que sea eso No, no, no ¿Qué? Hay una silla y una ventana El espejo ¿Qué? 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 Hay algo arriba moviéndose Hay algo arriba moviéndose ¿Dónde está la luz, por favor? Por favor, por favor, la luz Ponte la camisa de Vicente, loco Shh, shh, shh No, 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 no No, 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 no La luz, la luz, por favor, la luz Me estoy volviendo, loco, tío Estoy ahí arriba Se estaba moviendo, lo habéis visto Tenemos a alguien acompañándonos arriba, eh Tenemos compañía arriba, chavales Vale, el puto espejo me va a comer el coño El espejo muestra otra habitación en la casa, supongo que será Esta para arriba El puto espejo ¡Shh! ¡Shut the fuck up, bitch! ¡Shh! ¡Coño! Bueno, esto me da luz Me da luz, me da luz No, no, me da mal rollo, me da mal rollo Bombilla, bombilla, bombilla Parece que funciona correctamente, vale Pues donde coño está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La radio, tío La puta radio Vale, chavales, ¿alguien sabe cómo coño se sube? La puta radio, tío Vale, aquí está el niño que no parece muy a gusto Con lo que le han regalado por navidades ¿Pone algo detrás? No Escucho pasos Bebé Madre No me están dando mucha información, ¿eh? Cojones, amen, hermanos Amen Mantener a agarrar Vale Shhh Oye, ya veis, ya veis, ya veis Basement Existen dos tipos de objetos Objetos clave y objetos dinámicos Los objetos dinámicos se guardan cuando sea posible En el inventario dinámico y suelen ser desechables Los objetos clave son imprescindibles para tu progreso Y se guardan en el inventario clave Vale Amen, hermanos, vale ¿Y cómo coño cojo esto? Aquí, me lo guardo Más vida que mi tío Que toca un poco la gallita Son luces fijas que pueden encenderse con un mechero Si mueves una vela encendida se apagará Duran mucho tiempo encendidas Y son fuentes de luz que te ayudarán a incrementar la cordura Vale, o sea que puedo pillar una de estas Puedo arreglarles un poquito de luz Momento Les pongo un poquito de luz y me las llevo conmigo, ¿no? ¿Eh? Buen plan, ¿no? ¿Eh? Usar objeto clave Pero... Cabeza Me... Me cuesta mazo, tío Lo de coger objetos, tío Y... A lo mejor es que no puedo llevarlos en la mano, ¿sabes? Pero bueno, vamos al basement ya Eh... A ver si encontramos una vela, tío O un mechero con el que encender esto Por favor La luz siempre viene bien Pues sí, macho A ver si... Cojones de mono, tío Vale, lo voy a dejar... Voy a dejar la vela aquí Tengo miedo... Rubiuskri, Rubiuskri Usa mazo para encender velas Vale, la dejo aquí Melfis Cusho Yo también Creo que te he leído bien el nombre ¿Alguien sabe dónde hay un cenicero? O sea, un cenicero, un... Mecherit Suenan cosas muy raras todo el rato, ¿eh? No me gusta eso Ah, no, esta no es la del basement, ¿no? La del basement tiene que ser... ¿Qué? Escucha algo cerca, ¿eh? El basement... ¿Por dónde coño se baja el basement, chavales? ¿Por aquí era? ¿Me suena? ¡Oh! ¡Oh! Esta es la silla que se está moviendo No, no, no No, no, no Vale, esto lo ha abierto Que creo que no debería haberlo abierto todavía ¿Dónde coño estaba el basement, chavales? ¿Cómo coño? Ah, ya sé, ya sé No hace falta que lo digáis Está donde la radio Alguien está corriendo arriba, ¿eh? Alguien ha hecho un pass muy blue sky Puta tensión de juego, coño A ver Dejamos la velita en la radio, ¿vale? La radio, recordadlo Ya ve el sótano Nice ¿Vale? ¡Eeeh! ¡Ojo! El mechero es una pequeña fuente de luz Que puedes utilizar para explorar la casa Y dura un periodo corto de tiempo No previene la acumulación de estrés ¿Vale? Estar mucho tiempo en la escuridad con el mechero encendido Reducirá tu cordura También sirve para encender velas Vale, pues que no renta más Llevar el... O sea, encender una vela y llevarnos la vela, ¿no? O no podemos llevarnos velas con nosotros ¿Xa, vale? ¿Qué opináis? Encendemos una vela y no nos la llevamos Y guardamos el mechero A ver Coger, coger Vale Apagamos esto Pillamos esto Ah... Guardamos el mecherito aquí No ha seleccionado ningún objeto clave Otro izquierdo, coño Te lo juro que el puto control de esto A ver Vale, me lo guardo aquí ¿Cómo? Si te mueves con una vela en la mano se apagará Ah Ah Vale, eso no lo sabía Eso no lo sabía, ¿ves? Vale, vale, vale Pero la puedo colocar aquí, sin embargo Y... Uh... Llama en el sótano Vale, la tengo, coño ¿Cuántas putas puertas? No me vas a... Gracias Vale, y ahora hemos abierto esto Que es donde estábamos antes Esto es donde estábamos antes Yo por ahí no bajo Dice uno del chal, yo tampoco, ¿eh? No sé si será buena idea Fuck Pero seguro que es por donde hay que ir Vamos, por cojones Todo usted pastries Buah, chaval, esto está buenísimo, ¿eh? Ojalá hacerme unos ahora mismo ¿What? Los vasos ¿Puedo tirar esto del suelo? No se rompe, vaya Vale, hay que bajar, ¿eh? Yo voy a bajar con mis dos cojones españoles Me llevo la velita conmigo La vela me protegerá Hostia puta No se ve una puta mierda, socio Coloca esto aquí ya Coloca esto aquí ya Sácate el puto mechero Cabrón, enciende, enciende ¿Qué haces con tu puta vida? Enciende Coloca y enciende ¿Qué pasa? ¿Cómo cambio de mano, tío? Con el espacio, ¿no? Vale, vale Coño No se preocupa porque el bicho estaba arriba, ¿sabes? O lo que fuera eso La madre loca O el padre loco, lo que sea Esto que coño es Esto está muy oscuro, ¿eh? Storage room Esto me suena de algo Creo que llegamos hasta aquí la última vez Si, si, si Otro vez me aparecerá en el almacén, ¿vale? Nice O sea, que si nos olvidamos de algún objeto O lo perdemos Reaparecerán siempre aquí Siempre aquí Vale, pues voy a hacer una cosa, chavales Ya que estoy aquí Voy a dar a F5 Voy a guardar Boom Y que sea lo que el señor quiera ¿Qué suena, tío? ¿Qué suena? Ah, ah Me ha vibrado algo En la puta mesa Wilson No quiero gastar mucho el mechero, tío Nice Hay luz Cuando hay luz, tío Estoy bien Estoy Gucci conmigo mismo No, no Vale Suenan ratas, ¿eh? Suenan ratas I don't like that I don't like that Puedo coger Sería la polla poder coger esto, tío Llevártelo Aquí no hay nada de interés, ¿no? Ni nada Casaxmore Muchas gracias por los tres meses Coquete con los cuatro El chino Cueda ir con los siete De Santa Mister Virus Minevic Miranda Mili Ab López Y Lincodes Melfish Su Galano Noquitas Señor Bill Manolo Torres Galaxy Rigby Despeitor Cesar Y Comubi Y Melfish Cucho Muchas gracias a todos Por las subs y resubs Me alegro de que os guste Mi Contenido Mi contenido Cristiano Más me voy a alegrar yo Como me encuentre con alguien aquí Verás Vale, esto parece otra puerta Otro Vale Llave del sótano Nice ¿Esto es nuevo? Vale, no, volvemos aquí Vale, ¿podemos apartar esto ahora? Nice Podemos apartar esto, chavales GG Es una casa o un palacio Pues no lo sé, macho Evita permanecer Vale, sí Esto lo sé Y abrieron las puertas Para que airee esto un poco Que huele a espomanga Esto huele un poco a espomanga Vale, ¿ahora qué? Jesucristo, amén Contenido disponible en la versión de acceso antipi... Vale O sea que van a meter más parches, tío Nice Ya han metido como cositas Pero van a meter más Vale, pues Vamos a volver abajo La virgencita De la Guadalupe Me suena que había como una cámara o algo así, ¿no? Martillo Me vendría de puta madre para reventar de hostias a alguien ¿Esto qué es? Uh, ¿esto a lo mejor me sirve para algo? Y de coña Que suena ¿Por aquí hemos estado? Otra, sí, sí, vale ¿Y esta habitación? Vale, un baño Puerco Asqueroso Y eso ¿Y eso qué coña hace una espátula ahí? He escuchado algo Estoy escuchando algo de aquí, ¿eh? Apaga, 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 apaga Esto no lo hemos visto Esto es totalmente nuevo Lleva del sótano, Nice Ojo Vale Vale Estoy coño de esa hora Pero, ¿cuánto? Hay un coche Salgo cagando hostias de aquí, o sea Agarrar Sí, 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 me piro Vamos que sí Vamos que sí, me piro Arranca, hijo de puta Arranca No puedo No puedo cerrar Tengo que reconocer que los últimos días de jugar al TFT Estaba más ausente Aunque te veía igual Pero entre ayer y hoy Soy feliz con tu stream Está alegre, tío Ya, es que el TFT no es para todo el mundo Eso lo tengo claro Y desde que vuelto de la boda No... O sea, he jugado con amigos y tal Pero no me ha apetecido hacer mucho stream Pero seguramente vuelva a jugar algún día Estos Vale Me encantaría coger todo esto Y usarlo como armas, ¿eh? Hostia puta, chaval Cojo esto y subo para arriba Subo al... Al... Al desbanda arriba Me lio a hostias Con cualquier cosa que se mueva Oh, shit No hay nada aquí que pueda coger y llevarme, tío Fuck Oh, 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 oh Esto es nuevo ¿Qué? Alguien ha cerrado una puerta Bombilla, bombilla para cabeza Guarda, 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 guarda Guarda... Estoy perdiendo corduna, necesito pastis, ¿eh? Vale, otro mechero nice A dos manos, chavales A dos manos Venir Venir a por mí Voy a guardar una Porque sé que la voy a liar y seguro que la tiro Vale, nice ¿Cómo? ¿Puedo mover esto? What the fuck ¿Hola? 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 Acabo de encontrar un... No puedo, 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 no puedo encenderlo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Contenido no disponible, ay, ay, cabrón Han hecho aquí contenido no disponible en la versión de, 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 de alfa Matroska, 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 matroska Esto no sé para qué coño sirve, chavales Pero algo hará, eh, algo hará Algo hará esta mierda De momento no ha pasado nada, eh En el juego, en plan Es pura tensión, tío Es lo bueno de los juegos de terror Que no te ponen ahí todo el rato sustos Porque sí y ya está, ¿sabes? Llave del garaje No la tengo ¡Hijo de puta! Deja jugar conmigo Cabrón asqueroso La llave del garaje no la tengo, ¿no? No Tengo una electricidad que no sé muy bien para qué coño sirve Pero... ¡Hijo de! Están jugando con mi mente, chavales Qué asco, qué asqueroso Barra asquerosa Es el símbolo de God of War, sí, sí, sí Me he dado cuenta Tiene que haber algo aquí de valor, o sea No nos vamos a ir de aquí hasta que... ¿Vozca? Me va a venir de puta madre esto ¿Cómo? Coño, saco Sácala Ahí está ¿Me la puedo guardar y llevármela conmigo, chaval? ¿Me la ha guardado? ¡Lul! ¿Para qué me sirve una botella? No lo sé, pero bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La cordura, ya veis Oh, fuck ¿Esto qué es? No me interesa la viñera Vale Voy a empezar a comerme esto como en Stranger Things Que se comen aquí el... El pesticida Qué puto asco ¿Qué coño es esto? ¿Qué se han hecho aquí? Macarrones con queso Macarrones con tomatico y choricico Riquísimo Llama del garaje otra vez, tío Por favor Vale, o sea que cuando estemos en el garaje Que ya estamos Necesitaremos... Volver Cuando tengamos la llave del garaje Vale ¿Esto es nuevo? ¿Aló? ¿Hola? ¿Esto qué coño es ahora? No, esto lo he abierto Vale, ¿alguien sabe para dónde tengo que ir? ¿Chat? ¿Alguien sabe a algo? Porque estoy un poco perdido Lo que viene siendo perdido ahora Suicidate acaba con todo Uff Aquí hay nada Aquí hay como un pasadizo secreto Busca el cuarto De lavado Ya Sí Pero creo que me va a hacer falta la llave del garaje para eso Es diferente a como lo jugaste Pues sí Yo creo que es por el capítulo que hemos elegido Yo creo que Al haber una señora arriba Yo creo que tenemos que subir arriba Aquí abajo parece que Parece ser que no hay mucha Mucha chicha Pero arriba no puedo subir tampoco En plan Vamos a intentarlo Pero La última vez No me dejaba subir A ver si ahora me deja Me voy a caer por aquí No sé que nos hemos dejado alguna puerta o algo así Me da que no, eh Aquí no va a haber escleras ni de coña El mechón está vacío No es necesario guardar lo que dices Pero está iluminando, crack What the fuck Vale, por aquí Ojo, eh A lo mejor se puede subir por aquí Que es el principio del juego Bueno, esta es la habitación de la virgen De la virgensita mía Aquí creo que no había nada A ver El mechero está vacío No es necesario ¿Por qué me voy a abrir esto? Apaga el mechero que se gasta Ya, ya tengo otro No me deja apagar este No sé por qué Como coño subimos arriba, chaval Como coño se sube Llave del garaje otra vez Tío, qué pesados Con la llave del garaje O sea, literalmente me paso el juego Me paso el juego entero No juegues con mis sentimientos, por favor ¿Aló? ¿Policía? A ver si lo cogen La llave está en la lavandería Pero no hemos visto ninguna lavandería, ¿no? ¿Tienes que ir al coche y abrir el maletero? ¿En serio? ¿En serio no hemos probado eso? ¿Era por aquí? No, aquí creo que no es No Era por aquí, era por aquí Era por aquí, chavales Voy a intentar a decir lo que dice A hacer lo que dice en el chat Lo de abrir la parte trasera del coche Espero que no sea troleada Porque si no Baneasso Vale, es mentira No sé Ahora veremos Aquí no hay nada de valor, ¿no? No Debería dejarlas abiertas, tío Para saber que las había abierto ya Soy muy listo y las vuelvo a cerrar Hay ratas, tío Mierdas aquí Buah, chavales A saber dónde coño El mechero está vacío Uff A saber dónde coño estaba ahora la La puerta del garaje Lul La llave no estaba arriba De una repisa en el comedor Ah, sí, esa la pillé Pero esa era la de la electricidad Creo A ver Vale, por aquí no hemos estado El mechero está vacío Hostia puta Tú, 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 tú Tú, tú 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 Vale El mechero lo tiramos El mechero está vacío No es necesario guardarlo, ¿vale? Y si lo quiero tirar, ¿qué? Cojones de mono, tío Quiero Tíralo, cabrón Soltar No me deja tirar el puto mechero, tío ¿Ya estás? Vale, sí ¿Dónde coño estaba el garaje, tío? Fuck ¿Esto es nuevo? O es que me han apagado la luz Esto es nuevo, chavales, esto es nuevo, esto es nuevo Evita ponerle a hacer... Oh fuck my ass Esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo Necesitamos luz, necesitamos luz Necesitamos luz ya, ya 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 Aquí no hemos estado eh, aquí no hemos estado Ojo Es un fonógrafo Puede reproducir música en él Ok No hay nada aquí Vale, nice Y nice Y nice Putos objetos dinámicos, tío, no me deja A veces... A ver, espera Te voy a tirar la puta botella esta que no me sirve de nada ¿Cómo coño lo tiro, chavales? Guardar, sacar, izquierdo ¿Hola? No entiendo nada Creo que se ha bogeado más el inventario Pero bueno, fuck it, voy a pillar mi mechero y a chuparlo Vale, esto es nuevo eh Así que vamos a ver si aquí encontramos algo Llama del cuarto Ooooooh Ojo ¿Cómo coño nos hemos perdido esto, chavales? Esta zona Otro mechero, nice A duales que vamos A putas duales Otro mechero, madre mía Eh, por favor, ¿puedo tirar el puto objeto? Alguien sabe cómo se tira A ver Es que se guarda el mechero Claro, se queda aquí el mechero Otro mechero se queda aquí Si cojo esto, ¿ahora qué? Es que no me deja sacarlo, tío Mi botón izquierdo ni su puta madre Vale, dándole la F Vale, nice Guardamos un mechero aquí Esto aquí Vale, ya está, ya está Estamos Gucci, chavales, estamos Gucci WTF es esta mierda A ver, a ver, a ver, a ver Puedo apagar las luces en todos los sitios O encenderlas, supongo Ala, ala, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Piano room, bathroom, eh Basement Oh Esto es la general, ¿no? Es que falta el otro mechero ¿Me lo he dejado? Ah, es verdad Dos DQ Pues es que Me gustaría también tener bombillas, eh Pero bueno No sé qué hacer, eh Bueno, me lo puedo guardar Vale, nice Pues una bombilla Un bombillazo le meto a alguien como se venga Vale, lo que hacemos aquí ¿Puedo abrir la ventana o algo? Vale, esto es un generador Y ya está, o sea, tampoco puedo hacer gran cosa aquí Nada de momento Visaje Zinx, pues sí Vale Vale, dejamos esta vela encendidica Aquí, a gustísimo Vale, por favor, a ver ¿Qué hace falta aquí? No se abre nada Indica que llegue Que llave abre Uy, la caldera, tío Uy, la caldera Uy, la caldera ¿Qué le pasa a la caldera? A ver Yo te la arreglo Hay algo, hay como algo dentro Una rata o algo Vale, pero parece que no se puede hacer nada, eh Ojo Espérate Oy, 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 oy Contenido no disponible en la versión de acceso Coño, tío Me estáis bloqueando la polla por todas partes, tío Me estáis bloqueando, mazo No puedo hacer nada Una rata Era una rata, tío Vale No hay nada en el televisor Aquí tampoco Quiero asegurarme de que lo veo todo, ¿sabes? En plan, porque si no Lo debo volver otra vez Espérate Aquí la bombilla ¿Cuál es la bombilla? Que no Sí, sí que funcionan, vale Funcionan pero no iluminan una puta mierda Vale, pues nada, vamos a intentar subir A ver que se cuece Pero sí, al garaje no he podido llegar todavía No sé cómo coño se llega al puto garaje Ahí la virgencita Ahí la virgencita ¿Cuándo empecé el directo? Hace... No sé, hace una hora y media, creo A ver, vale Pues vamos a intentar subir, chavales Lelo del corcho ¿El qué del corcho? ¿Esto? Ah Reglas del basement Put the toys back in their place Vale, pon los juguetes En su sitio No grites Eh... apaga la televisión Cuando te vayas del basement Pregúntale a tu padre If you need something in it Vale, pregúntale a tu padre sobre la llave Del storage room No intentes ir a los locked rooms Diviértete, vale Así que... Si recojo los juguetes ¿Qué pasaría? No puedo hacer nada, ¿no? No ha recogido los juguetes Ah, entiendo, entiendo A ver... ¿Habéis entendido vosotros algo? En plan alguna pista ¿Os ha dado alguna pista de lo que puede ser eso? ¿O no? Yo creo que me voy a pirar Hay como 80 mecheros aquí Hay que recordar eso, eh Niño televisión La lavandería está al lado de la cocina ¿En serio? Oh shit Vale Pues ahí Ahí que vamos Aquí, a ver Lavandería, lavandería Lavandería... Ojo, ojo, ojo Ojo los pantalones Vale, ahora encontramos los pantalones Y ojo, eh En los pantalones estaban las llaves del... De algo Las llaves de... No sé si del garaje A ver Ojo Nice Nice, joder Mete la manita ahí Mete la manita ahí Y ahora podemos ir a donde nos salga del coño Básicamente Esto nos da total libertad Libertad, chavales Nice Ya está Nos hemos pasado el juego Nos lo hemos pasado Cero muertes Literal O sea, no nos ha dado ni un puto susto este juego todavía Ni uno, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, esto lo dejamos abierto Para que no se escondan ahí los monstruos Los monstruos Vale, esta mierda, tío Me recuerda mazo a la... Así a esta que se está moviendo el espejo Cero muertes literal, eh O sea, lo estamos haciendo Easy peasy Llave al garaje Me vas a comer coño con pan bimbo Ahí está Oh 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 Fuck my balls, bitch Aquí estoy He llegado He llegado He llegado La reina ha llegado La princesita Voy a abrir todas las puertas Que me salgan del coño Más indeclarón Voy a abrir el maletero de atrás A ver si... Oh, shit ¿Esto está abierto ahora? What the fuck? Vale Vale, banea a la persona que me ha dicho eso Ah, no sé, eh No, no, ni de coña Aquí no se puede hacer nada Vale, a ver Ahora Llave al garaje No te preocupes No tengo hermano Hay Gary Gary Joder, macho Pero esto es un puto laberinto socio Vale ¿Dónde coño nos hace falta ahora? O sea ¿Que solo estamos abriendo puertas? No, no, no Alguna nos falta, eh Alguna muy vital del garaje nos falta No servía nada la llave del garaje ¿En serio me lo estás contando? No, no, no No, no te quiero creer No te quiero creer ¿Dentro del coche? No creo que funcione Para arrancarlo, vamos ya Ojalá, eh Nos piramos de aquí Ipso facto Vale, aquí no hay ni verga Pues no mames Estoy momadísimo hoy No puedo cerrar la puta puerta de mierda Vale Arráncalo Vale, eh, suena algo arriba, chavales Suena algo arriba Cambia el titulo a sustos para Teletubbies Donde están los paros cardiacos de Rubius hostias Sí Así es este juego Es tensión Tensión hasta que pase algo, esperemos A lo mejor es que hemos cogido el capitulo malo o algo Yo que sé Ah, ah Vale, no, es una sombra Te juro que no lo he echado Cabo de puta, espérate Tiene que haber, chavales, por favor Que puerta se me ha olvidado abrir Guantera 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 Guantera, guantera Vale, vale, estoy leyendo Tranquilos Vale Vale Estoy escuchando los pasos, tío Se me ha olvidado donde coño está el garaje, te lo juro Esto es un puto laberinto Que flipas Putas ratas, tío Me jodan Esto lo voy a dejar abierto Just in case Vale, aquí es donde se guardan las cosas importantes, ¿no? Ok Gracias por la info Chavales No me acuerdo, eh, te lo juro Siempre pierdo el puto camino para el garaje ¿Dónde coño era? Tío, por favor ¿Hola? Es que, es que, de verdad, eh Este puto juego, tío Bueno, ya que te guiara, aunque fuera un poquito O sea, el juego siempre te lo vende en plan Bueno, este juego es para... Tener paciencia y disfrutar de la esencia número uno No sé qué, no sé cuántos ¿Me han cerrado la puerta, en serio? ¿Hola? ¿Hola? ¿No puedo abrirla? ¿Hola? ¿Quién coño me ha hecho esto? Who the fuck did this to me? Pues nada, voy a abrir, voy a entrar por la otra puerta Que aquí tengo claro que es... Guarda la bombilla Ah, que guarde la bombilla No, pero eso de otra forma no hace nada, chavales O sea... Hacerme caso, hacerme caso, hacerme caso, hacerme caso, hacerme caso Hacerme caso Es que no tengo sitio, tío No tengo un puto espacio para la... Ah, 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 ah ¿Puedo poner las dos cosas aquí? Vale, 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 vale Dos IQ ¿Pero la guantera entonces había algo o no, chavales? Me estáis... me estáis mareando mazo, tío Ya me acuerdo por qué dejé de jugar a este juego, tío Ya me acuerdo por qué lo dejé de jugar Me cago en la puta, espérate, se ha atascado, nada Tengo una paciencia para esto, que flipas, eh Además que los controles no son nada intuitivos, tío Vale, voy a hacer una cosa, voy a soltar esto, que te joden Vale, a chuparla Ahora sí Guardamos esto Esto lo cambiamos de mano Y ya está ¿Ahora qué? ¿Ahora a dónde coño vamos, chavales? Por favor, ayuda Intentamos subir arriba Ahí está la señora esta... maldita No sé cómo coño se subirá, pero bueno Está arriba ¡La! ¡Eso es la silla! Eso es la silla, chavales Eso es la puta silla Vale, pero la cosa es cómo coño se sube No idea, bro Y ahí ya las pastillas, pero es que no me caben sinceramente hablando Jodetes dinámicos ¿Cómo coño se sube? ¿Cómo coño, cómo coño? ¡Sara, andar! Aquí hemos estado, aquí no hay nada Una escat... Una escotilla en el techo sapo Vale, escotillas en el techo No sé si es verdad, pero bueno, estaré... No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser que sea tan fácil como esto No puede ser No llegas al pomo Vale No llegamos al pomo, chavales No llegamos al puto pomo Que pa, que pa La primera vez que suena esto, eh La puta primera vez que suena esto Cállate un puto ves Matrosca, matrosca Porque no tiene ojos ¡Ah! ¡Ah! La cordura ¡Ah! ¡La cordura! ¡Pastillate! Tu madrugas ¡Fuma! ¡Fúmatelo! Porque no se lo está tomando el subnormal, ¿o qué? ¡Coño! 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 ¿Coño? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Te crees que puedo leer a dos en esta oscuridad? Vale rectifico Ahora sí Jajaja Jajaja Como coño llevo ahí arriba, chavales, que coño me tengo que poner para llegar ahí arriba Una silla, cojo esta silla, no puedo coger una silla, tío, porque parece que soy subnormal ¿Qué pasa ahora? Pero si hay luz, porque la cordu... ¿Qué pasa? Voy a quedar sin pastillas, vas a ver tú, vas a ver tú Vas a ver tú que me voy a quedar sin putas pastillas y sin puta luz, tío ¿Cómo coño llego a arriba? Alguien lo tiene que saber Las escaleras del sótano La cordura, es verdad, las escaleras del sótano Escalera del sótano Que hay en el fondo del pasillo, no hay nada, ¿qué es eso? Es un puto... ¿Había escaleras en... un palo? Donde la luna azul hay una cosa para abrir la trampilla Donde la luna azul Buah, chaval, si no me sois claros, tío Si no me sois claros, me suena una luna azul, tío Pero ahora mismo no tengo ni puta de dónde coño está esa puta luna Construye una rampa o haz un 90 Joder La luna azul, luna azul La escalera de la ventilación, escalera de la ventilación Escalera de... no, eso no lo puedo coger ni de coña Eso no lo puedo coger, chavales Ay, cante... Me siento aquí a gustísimo O sea, me puedo sentar en sillas, pero no... Cogerlas o empujarlas, ¿sabéis? Me siento, rubius, recién llego y me recibes con un susto, rubius, malo, rubius, miedo, rubius, miedo, rubius, miedo, rubius, miedo ¿Para qué coño quiero una puta lata? No lo sé, pero... Quítate de mi vista, por favor Quítate de coño, suelta... Joder Ya no sirve, fuck, necesito pastis, eh Necesito pastis porque como empieza a perder cordura A ver, alguien lo tiene que saber, escalera... Pero la escalera esa no la puedo coger, chavales, no la puedo coger, seguramente AHHHHH, AHHHHH, WTF, ESO PUTA, PUTA, PORRO ¡Eres, chavales, 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 ch Mi nombre es Jeff. Mi nombre es Jeff. ¿Sigue? ¿Sigue funcionando el juego? ¿En serio? ¿Sigue funcionando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No quiero escuchar, no quiero escuchar chavales. ¿Qué coño? ¿Era un señor? ¿Era un señor? ¿Era una señora? ¿Qué coño era eso? ¿Qué cojones era eso? ¿Qué cojones era eso? ¿Qué coño era eso? ¿Yo no vi nada? ¿En serio no habéis visto una puta persona de pie? ¿Abajo? El señor de la hacienda. No te jodan. El tínico que mató a la familia. ¿Yo qué sé? ¿Qué coño es? ¿Qué coño ha sido eso? Mi nombre es Jeff Una polla apago yo la puta luz ahora Una polla ¿Y si sigue esperando? No, no, cállate, no digas eso, tío Y yo voy... Mario, Sergio, David OOOH NO ¡ESTA LA CORDURA! LA CORDURA la corduá PUTA Rubio estás hablando mucho Y por eso viene la doña Dolores CALLO, CALLO, CALLO CADA Cállate cállate cállate, cállate Cállales un puto beso por favor. Callais un puto beso el puto beso Esa puta boca Como gira la cámara y siga ahi tío me voy a caer en la puta eh Ah, ah, ah Oh, oh, oh Ya no esta Ya no esta el hijo de puta Ya no esta el hijo de puta Ya no esta el hijo de puta Ehh Rubius este juego no da miedo Por que no te vas a jugar Al Pokémon GO Oh Yo creo que he pegado un estirón Después de ese grito osea debería No llegas al pomo No, no otra vez no hay la cordura Hay por la rata por favor estoy perdiendo la cordura Pero si hay luz porque me esta tocando la polla Esto todo el rato tío Osea hay luz Hay luz coño Hay luz jode No quiero bajar por ahi tío A donde coño voy chavales A donde coño voy Hay mas pastillas en el cuarto del sótano Ahora mismo Ahora mismo No te tomas pastillas gilipollas Que haces? Me cago en mi puta madre Me cago No 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 Tengo que seguirlo o que? 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 La puta radio tío Como ve el coño? Come el coño, puto Uy, uy, pero si es un señor Si es un señor muy A...agradable Y amable Hay que seguirle 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 Hay que seguirle, está arriba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Shhh, shhh... hay que seguirle hay que seguirle parece buena gente, parece buen zagal pero no me de esos sustos hombre juan carlos juan carlos por favor juan carlos ay por la raza se ha ido al cuarto de la virgencita santa se ha ido que suena puta madre que 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 para donde para allá o para allá en la virgen se ha metido el cuarto de la virgen esto estaba holo holo esto no estaba antes esto no estaba antes holo 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 rezad por favor en el chat que estamos en una zona cristiana a lo mejor por eso nos perdonan el susto oh dios suena demasiado alto esto vale esto se ha convertido en half life 3 chavales ya no sirve ya no sirve vale y todo esto para que entonces me lo puedes decir toda esta donteria para que toda esta puta donteria para que no sirve ya no sirve pero como que no hay para la escotilla coño para subir arriba oh 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 lo tengo clarisimo chavales lo tengo clarisimo no va a ser para eso ay vale parece que se ha calmado un poco el juego ya parece que se ha calmado un poco vamos a coger bombillas que pasa que pasa que pasa cabron necesito, necesito cordura eh chavales osea necesito, necesito pastillas ya donde coño había pastillas chavales creo que en la habitación de la madre había eh no he muerto todavía eh cero muertes si si ahora voy a por el palo espérate voy a usarlo quiero pastillicas sabía que la madre sabía que los padres eran unos drogadictos mira que cerdos con hijos no os da vergüenza no os da vergüenza macho no os da vergüenza mechero este ojo eh que a lo mejor me lo ojo a lo mejor me lo ojo al mechero este espérate espérate como coño soltar objetos en este juego me encanta eh vale vale vamos a duales chavales como John Wick dos mecheritos es el hombre que mató a la familia no lo sabemos porque no hemos visto la cara todavía pero puede ser puede ser jajaja vale espérate cállate que aquí había algo oh soy yo soy yo los pasos son míos los pasos son míos que pasa la puta silla del espejo aquí pasa algo aquí pasa algo la virgen voy a encenderme los dos osea me enciendo los dos putos mecheros porque no entro ahí vamos hola que bonita silla tienes aquí una silla preciosa es una vieja mecedora la he parado ahhh yolo oh ojo ojo me toca los cojones que no pueda interactuar con... coño ya ostia tengo que soltar un mechero eh tengo que soltar un mechero no puedo interactuar con esto de todas formas eh no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo pues sigo a duales esto ya porque aquí es de día de repente tío que se han fumado que se han fumado dios mira las duales ahí se ve ah que el espejo es real osea que se van a ver mierdas en el espejo o que osea el objeto es real eh osea no es que sea una textura el espejo es real una chancla se la tiro se la tiro a quien me toque los cojones oh cajita de música hmm los objetos clave de uso indefinido pueden ser almacenados en diferentes lugares de este mundo presta especial atención a tus alrededores para encontrar estos espacios de almacenamiento tu eres el fantasma uuh no había pensado chaval vale 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 esto puede que sea un código eh tres siete tres cinco cero tres eh te calmas te calmas ah pues muy bien habéis encontrado una cinta de audio vale y si la introducimos aquí que puasa que puasa no dolores como la de wayward lo voy a poner así para que lo leais mejor por favor tiene un poquito de todo la muchacha dice que es la llave a su casa interior y cual es cinco cero tres siete tres cinco cero tres siete tres creo que es eh cinco cero tres ivo cero tres cero tres Si Vale, soy imbécil y no lo he cogido todavía aquí No pasa nada Vale, Dolores, Dolores Oh, oh He escuchado pasos, eh He escuchado pasos y no eran míos, porque yo no, yo, no, no Vale, Dolores Esquizofrenia es orden, no, no, déjalo, déjalo ahí ¿Deseas? Sí, 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 déjalo No lo saques, hijo ¿Cómo salgo yo de aquí ahora? Vale, no es Vale Pues muy bien, ¿no? De putísima madre, estamos en una casa nueva Esto que es, el baby 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 monitor, es la base de un baby phone Oh, shit, vamos a escuchar más mierdas Turbias por aquí, chavales La cámara se ha ido a la mierda un poco también Voy a apagar la luz, eh, ya estoy preparado Espérate Wilson, ¿te sale o te quedas? ¿Sale? Of, of, of Uf, chavalitos, chavales Alquio, muchas gracias por los tres meses Dantilop Mister Cocidito, no es nombre Con los dos meses Dantilop con los ocho que no te había leído Muchas gracias Andrés Lolito Muchas gracias por el tier uno Chechua Arroyo con el prime Otzauces con los cuatro meses Bray André con los dos Eh... Gerard, Pablo Rojo and Blue Xt Prox Javi Ju Raulico Tú no me amania Escucho algo Zoralt Vox, Nachin Ivo Parodi Espérate A ver Garnizo Mario Mariorco Sergio Y David Muchas gracias Muchas, muchas gracias a todos Máquinas Oh, fuck Vale, pues venga Ah, muy bien, muy bien Muy bien Pues no se abre la puerta Pues nada Aquí nos quedamos A gustísimos, ¿no? De putísima madre, ¿no? Chavales No puedo abrir Intentar abrir esto De alguna manera Hmm Interesting Very, very interesting Algo se tiene que poder hacer aquí O sea, no me jodes Oh Parece que faltan piezas Hmm Hmm ¿Esto hay luz aquí? Me dice uno que apague la luz Y mira el espejo No hay nada O sea, la luz no se puede apagar O sea, no se pueden tirar las cortinas Ni nada Esta luz es Natural El agujero de la pared El agujero, el agujero El agujero de la pared El agujero, el agujero Coño No, 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 no Vale ¿Qué suena? Mi PC, tío Empieza a sonar demasiado fuerte Vale Vale ¿Esto qué es? Se parece al PT Ah, espérate Si enciendo la luz No A lo mejor puedo tirar algún cuadro de estos Oh Son todos el mismo Puto cuadro, tío No me quiero buggear otra vez, por favor No 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 me jodas que me he quedado No 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 Espérate, espérate Quiero Necesito salir de aquí O sea, no me jodas que me he quedado Tascado de ahí A A A A F F Juego del año Sí Sí, 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 definitivamente Espérate Vamos, por favor Oh Oh Vuelve a mirar el primer agujero Vale No hay nada Literalmente no hay nada Y A ver si ahora se puede No Y si vuelvo a colocarlos Cuando Cuando Soy mechero man, chaval No hay nada, la virgencita Que raro tío, no sé que coño tengo que hacer He saltado, he saltado Gracias Por no hacer metagame A lo mejor el baby boom este ahora no funciona ¿Por qué esto es una llave? ¿Hola? ¿Aquí le tengo que tirar a la chancla? Pero solo me llevo una Parece que falta algo, ¿de qué? Parece que falta algo aquí Una chancla, ¿no? ¿Qué, qué? Venga, hombre Venga, hombre Hay una señora Por alguna razón no se enciende No se enciende, no se enciende No puedo, no puedo Hay una señora Hay los pies Los putos pies ¿Qué hago? ¡Oh, oh, oh! ¡Puta! No puedo encender Me está volviendo, loco No No, una cordurita Pasíate, puta ¡Drogate! ¡Uy, uy! Me he drogado, me he drogado Vuelvo aquí Loool Loool ¿Eso es que he muerto? ¿Eso significa que he muerto? La llorona Vuelvo, vuelvo para arriba Tengo que volver Ese ha sido el juego No he muerto Vale, no he muerto, ok No he muerto Pues entonces, ¿ahora qué? ¿El espejo ha desaparecido? Ok Pues nada Hay mucha sangre ahora aquí ¡Hala! Pero esto estaba antes ¡Hala, hala, hala! Sigo, sigo Voy a seguir la sangre Voy a seguir la sangre, tú Esto no es por donde fue el padre Un padre Que tiene dos hijazos normales No, no, no Esto es por donde No estaba antes, ¿no? Cuando estaba el padre Oh, oh Oh, what the fuck El demogorgon, tú What the Cojones ¡Hala, hala, 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 hala! El cuarto de la virgen, tú El cuarto de la virgen, tú Ay Yolo Pues venga A chuparla No puedo sentir la luz Se ve muy bien este juego Se ve muy bien Mamá, quiero volver arriba Eh, ¿hay algo ahí? O estoy flipando No, parecía que no Creo que era agua Uf, 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 uf Uf, uf, uf ¿Por qué me meto en el primer agujero que veo? No lo sé No me preguntéis No me preguntéis ¡Ah! Era un calvo Era un calvo, chavales Calvo en el chat Para relajarme, por favor Se está pegando una ducha La ducha del siglo ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! Calvo de brazos Sí, 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 sí Quiero hablar conmigo Pero yo no estoy disponible hoy ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué guapo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Tengo que ir en la dirección contraria, Zey ¿Cómo? Volvemos Nos están contando una historia A través de los espejos, puede ser Lo veis, lo veis, lo veis, lo veis Suena como un Suena como un puto ¿Para qué coño miro? ¿Para qué? No voy a mirar Paso de mirar Paso de mirar A ver Tengo que, tengo que Tengo que, tengo que, tengo que chavales Tengo que Tengo que o no, tengo que Tengo que Creo que tengo que, eh Como lo vuelva a ver, tengo que Tengo que ir a por él Seguro, fijo No puedo atravesarla esta, así que Oh, fuck Hello there Shh He escuchado algo a mi derecha Ya no está, ya no está, ya no está Hijo de puta, ya no está Dime Puta Puta cielera coilera Get Turned Puta Puta итель No si levar Puta 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 Por los cascos, tío. Por los cascos, tío. No soporto el terro, pero por ti, Tito, Rubius, hasta que termines, tengo miedo a Jesucristo. ¿Qué coño le daban esto? Ah, vale, entiendo, 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 esto es easy, esto es easy, esto es easy, esto es easy. Ah, ya está. ¿Hola? ¿Escucho algo? Yo escucho como un pequeño... ¿Qué pasa? ¡Ahí está! ¡Hay un paso! Uff, tonta madre, es que va. La sala de confesiones, loco. Ah, que está aquí, que está aquí, loco. ¿Qué es la señora? Traeme a mi hija, tráeme a mi hija, tráeme a mi hija. Tampoco va a ver. Señora, parece que necesita un... un respirar bien o algo así. ¡Oh, fuck! ¡Hala, hala, hala, chavales! ¡Mira la herida que me he hecho! ¡Hola, tío! Me he cortado, no sé cómo. ¿Lo voy? Pero mazo, además, espérate. Señora. Ya, ya lo he escuchado, ¿eh? No hace falta que siga usted respirando fuerte. Que nos hemos enterado todos, creo yo. Por alguna razón no se enciende. ¡Uff! ¡Uff! ¡Hala, hala! ¡Qué guapo! ¡Dios! Hostia, qué fumada es esto, ¿no? ¿Cómo? ¿Hemos vuelto aquí? ¿En serio? No, what? ¡El coche! ¡Ay! El coche, el coche, el coche El coche, chavales El coche LOL No puedo apagarlo No puedo hacer nada, ¿no? No se podía mirar atrás, ¿eh? Se lo acaba de ver en el chat a alguien preguntándolo Mira atrás Ojalá Pero no Lo he intentado, ¿eh? Uy, zapatitos zapateros Zapateros o zapatos Espejo Espejos por todas partes ahora LUL LUL Vale Maletero No puedo hacer nada del maletero No hay nada del maletero esta vez Nunca se puede abrir esto La familia tenía un fetiche con los espejos No, 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 no Eso es eso Está claro A ver si en la habitación está Espera un momento Aquí había una La habitación del Ah, no, esta estaba atascada Vale Pues a ver Espejito, espejito ¿Quién es la más guapa de la casa? Yo No puedo Sí, tú Ah, que puedo volver Ay, la mao Vale ¿Qué necesitaba la niña? O sea, la mujer Respira bien, ¿no? Estaba jodida Y eso Y que decía que le trajera a su hija A lo mejor quiere una foto ¿Puedo coger una foto de la hija y se la llevo? ¿Eso es una jugada de 600 de IQ o no, chavales? O no creo que A ver, una foto no creo que le sirva LOL, la han cerrado aquí también Tiene asma Traela a su hija Lo sé, chavales, lo sé El mechero está casi vacío Vale, tengo 800 más Así que no me preocupo Hola, hola, hola ¿Habéis visto un bugazo ahí? Que flipa Espérate que la ¿Soy yo? ¿Esto ha cambiado ahora de repente? No, esto está igual, ¿no? Wow, wow, wow Están cerrando mazo de puertas, ¿eh? Una muñeca No quiero ni verga Ni verga No mames, güey Me llenaron el espijo de Chili Me lo he llenado Me lo he llenado de Chili Pues no sé a dónde tengo que ir, ¿eh? Sinceramente Muñeca El aro Muñeca de la hija Ah, fuck, siempre me cuesta mazo Tirar esta pura mierda Ahí está, vale La muñeca de la hija ¿Dónde coño puede estar esa, ¿sabéis? Una de estas? Una de estas en plan Pero es que esta no me ha dejado guardarla No, he cogido un montón de muñecos y tal Pero ninguno me ha dejado guardarlo en el inventario ¿Sabes lo que digo? Su muñeca, su muñeca A ver Esta es Sara No, esta es Sara Sara, Sara, Sara Sara anda Ah, no, pero claro Mi Esta es mi La de la silla El oso marrón El oso marrón de la silla ¿Qué silla? ¿La de arriba? ¿La del sótano, chavales? ¿O de cuál habláis? La de la silla Rubius ¿Este? Ah La de la silla, coño ¿Qué silla? No tenéis ni O sea, tenéis menos idea que yo Tenéis menos idea que yo La silla, la silla No hay No se puede coger nada aquí Oh Oh, oh Oh Tener, me acabas de salvar la puta vida Es un crack, tío Muchas gracias ¿Veis, chat? No tenéis ni puta idea Como yo Vale, pero que Martillo del coche Me suena a ver Un martillo aquí, sí Pero ¿Esto lo puedo coger? Un martillo de Du merda ¿Qué pasa, chavales? Que coja la Acabas de ver la muñeca ¿Qué dices? Estáis fumadísimos, eh Estáis mamadísimos ¿Dónde? La del sombrero La estúpida esa ¿No os creéis que le he dado ya a cogerla? En el espejo En el espejo clavao ¿Qué dices? ¿Qué coño dices? En el espejo clavao Hay una muñeca Estáis fumadísimos todos, eh Ay, ay, ay Por la rata La del sombrero cowboy No se puede coger Vamos a ir Para que veáis Que no se puede coger ¿Vale, chav? Os lo voy a dejar muy clarito Vais a ver Vais a ver Vais a quedar super mal ahora Vais a quedar super mal A ver ¿Qué? 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 El que está estrellado ¿Qué dices? En el espejo del carro hay algo En el espejo del carro hay algo Del coche ¿Estáis? Anda que os jodan Me estáis vacilando Que os jodan.com Aquí en el espejo no hay nada Y aquí tampoco Me estoy vacilando El mazo, sí Lo voy a intentar coger Si me dejáis Estáis Estáis graciosetes hoy Estáis graciosetes A ver Esto lo intento coger Pero no me deja Martilla con este gigante No puedo O sea No puedo Claro 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 Como no se podía coger Desde fuera Yo pensaba Claro Yo pensaba Joder Que fuerte está esto Pues venga A reventar Dos de IQ Dos de IQ de qué Dos de IQ de qué ¿Estáis vosotros diciendo Que coger a la puta niña Que ahogó y es a los cojones? Dos de IQ de qué No puedes almacenar este Vas a almacenar el coño Estoy mamadísimo Con esto estoy más que mamadísimo Chavales Ojo Esto es nuevo Esto es nuevo Hostia Qué puta fumada Qué guapo Qué guapo Lool Nice Corre 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 Deberito un martillazo A la anciana Ya está Y acabamos con todo Hostia Donde los juguetes Chaval Ah Esta es la puerta Que está matascada Lool Vale Bitch Ah Muy bien Muy bien, si señor Vale, pues Ah, ah, ah Shh Vale, entiendo O sea que puedo Vale, vale, vale Pues hay que, hay que Había más cristales, ¿no? Muchísimos más Creo recordar O sea, no sé si muchísimos Pero algunos más sí que había A la verga, mira, mira, mira Atentos Espérate que necesito No veo nada, ¿eh? Vale, luz Luz is nice Luz is always nice Se ha atascado Podrías abrirla con la herramienta adecuada Ah Hay una brújula aquí Hmm ¿Qué herramienta adecuada nos...? A ver Oh, 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 eh No No Nada Nothing Pero bueno, ya sabemos que aquí Hay unas escribiras Así que nice Hermillor Máquina Muchas gracias Por el hosteo Todavía no he metido el emoto de Flanders Lo haré pronto Si no me vuelvo a asustar con esta mierda A ver Y ahora pues estamos rompiendo espejitos Así de claro Eh, ¿este espejo hemos estado? ¿Dónde conectamos ahora de repente? What the fuck ¿Aquí hemos estado, chavales? No sé con la mierda, eh Pero Espérate, a ver si puedo No, no, no No, cálmate Ah, que puedo romper esto, ¿no? Ah, que voy a entrar aquí Nice Ah, y no puedo controlar la cámara Super nice Lo que más miedo me ha dado Ha sido la chica, eh La chica que eso El clip de eso No lo hemos visto Pero Qué ruido, coño Hay una niña ahí Con las Estamos muy inspirados En el PT De este juego Amén Amén, hermanos ¿Puedo romper esto? En plan rollo mamadísimo ¿O no? Ah, que puedo ir por aquí abajo Lul Ya te voy a poner puto mechero, tío Esto me empieza a recordar a la Outlast Con tanta mierda religiosa Y eso Es por aquí, es por aquí, es por aquí Es por aquí Definitivamente Claro, cristiano Juego cristiano Hola, hola, hola Esto es nuevo, eh Ah, que está colgado de aquí el señor Hola, hola, hola A ver Uh, esto Es un mecanismo Que no sé muy bien Yo le voy a meter una hostia O sea Mi teoría es que dándole una hostia Todo va a funcionar Vale, aquí parece que no Nos está fallando aquí Nuestra Mecanica Vale, pero hay otra puerta Nice Uh, shit Ah, coño Creía que era una niña mirando hacia arriba Soy, 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 soy Imbécil Ah, chavales Necesito las dos manos para subirlo Guau Suelta el martillo entonces Aquí Vale ¿Por qué estoy como viéndolo todo borroso, tío? ¿Es un bug del juego? Porque mal no estoy de cordura No, ni las dos manos ni su puta madre Tienes que usar las dos manos Me encanta cuando el chat Empieza a inventarse ¡Eh! Ojo La manivela no está A lo mejor puedo meter el crow No Nos hace falta una manivela Chavales Nos hace falta una manivela Manivela, manivela Vale Pues ¿Dónde, coño, puede haber una manivela? Vale, chavales Puerta 1 Con caída O puerta 2 Volver a Jesucristo Caída o Jesucristo ¿Qué elegís? A lo mejor puedo pegar un salto Si me pongo a correr Pero no creo No se puede saltar en este juego Uno Pues uno, venga Va a chuparlo Yo Yo Lo Ah Ah Vale, 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 vale Entiendo O sea que Vale, vale, vale Lo tengo clarísimo, chavales Esto es para volver a donde estábamos antes Y no tener que pasar por delante de Jesucristo Que da un poco de mal rollo Pues hay que encontrar la manivela Y cuando tengamos la manivela ya No sé qué coño va a pasar What the ¿Por qué suena? Stranger things Estamos saliendo de demasiados portales Estamos saliendo de demasiados portales I don't like that Vale, por aquí no había nada, ¿no? Nos faltaba el reloj ¿Qué pasa con el reloj? ¿Qué vergas pasa con el reloj? Esto no había iluminado de mierda Estoy maladísimo Es el portales Algo va a salir Oh, Dios mío Falta algo para coger la brújula También, es verdad Tengo que coger la brújula Que está arriba Oh, oh Estoy perdiendo cordura Es por eso porque estoy viviendo En plan con las manos Porque antes no tenía manos así O sea, antes no tenía las putas manos así Droja, droja, droja Droja en el colacao ¿Es la loca del coño? Espérate, espérate Voy con el martillo, eh Voy con el puto martillo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Antes no tenía esa forma? Y vuelvo a... Oh, no ¡Ábrele! ¡Luz, luz, luz, luz! ¡Luz! ¡Luz! La cordura, tío Se prende la cordura Espérate, espérate Vamos a recuperarnos un poco La cordurita, por favor Aquí hay luz, ¿no? O sea, por favor, aquí Debería estar recuperando Mira si lo recupero Lo recupero Han tocado Han tocado muy cerca En el suelo hay una trampilla ¿En el suelo? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí o ahí? ¿Qué dices, tío? Estás mamadísimo, eh Estás mamadísimo, la verga Wigglypanda En el suelo hay una trampilla Yo no veo nada Yo me voy a meter aquí Sinceramente hablando Ahora que tenemos cordura Hay que aprovechar ¿Por qué no me deja? No me deja Es que no me deja ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¿Qué hace la madre Tomándose un té ahora? Señora Señora ¿Qué te ha llevado tan largo, George? ¿Por qué has tardado tan nervioso? ¿Por qué? Caja de té 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 Estoy empezando a pensar Que te amas más tu trabajo Que yo Sé que estás cansada De mí Oh, sí Sé que me hubieras He ido en un ritmo, si pudiste Es solo... Heim... Me siento... Me siento cansada ¿Vale, quédate la señora? Quédate Quédate Se cree que soy George Está loca del coño, definitivamente Vale... ¿Dónde? ¿Dónde coño? ¿Dónde coño? La caja del té Me está exigiendo cosas, eh La señora me está exigiendo Esto no es un mechero, tío Le doy un martillazo mamadísimo Jejeje ¡Bitch! Le rompo la tafet Vámonos, vámonos, vámonos No veo una mierda, por favor Por favor No puedo, es que no puedo No me deja ir por aquí ¿Lul? ¿Dónde está lo del té? Esto es lo del té ¿Pero por qué hace falta...? ¡Oh! Lo guardo ¿Dónde está lo del té? ¿De qué? ¿De qué sirve darle un puto té? ¿A mí que me cuentas? ¿De qué sirve romper cristales? ¿De qué sirve todo esto? ¿Dwain? Ahora me llama Dwain Antes me llamaba... Aquí estás Dolores Antes me llamaba George, ahora Dwain Vale, o sea que necesito Encontrar una cajita del té Ahí ¿Cajones? No Ahí no está ni de coña ¿Cajones? No 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 ¿Lol? Hay alguien arriba Estaba en los cajones de la cocina En la cocina Que le jodan a la loca Si hayan pasado Mi nombre es Jeff Y a verle a popó del miedo que tienes Pero que está mamadísima esta señora Aquí, aquí, aquí Aquí hemos estado O sea que esta habitación como que nos transporta de nuevo aquí Nos transporta de nuevo aquí Deyabú, deyabú Está mamadísimo Está mamadísimo, vale, vale Vale, aquí hay un espejo que no hemos roto, chavales Aquí hay un espejo que... ¿Relojes? No, no, no rompan, no rompan ¡El código, el código, chavales! El código, el código Espérate, espérate, espérate No, 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 cuidado, cuidado Vale, a ver No, esto Parece seguir un patrón Pero no hay nada que indique cuál es No, no, esto no es el código de antes 50377, sí, ese era Ese era, pero creo que aquí no sirve, chavales Creo que aquí no sirve de nada Las mierdas estas que parecen pelos, tío Me tocan los cojones de una manera Oye Codigo rubio Codigo rubio, Kevin Hay que dejárselo claro a la del T Ah, que estoy mamadísimo, claro Espérate, espérate, espérate No puedo usar esto Come el coño Los relojes con los cuadros Duh Pero ¿Cuánto hay que girar cada uno? ¿Qué he escuchado? 50 No, no, no A esto no tiene sentido A esto necesitamos encontrar la clave En algún sitio Me encantaría poder marcarlo o algo De alguna manera Alguien respirando aquí dentro ¿Qué? No, no entiendo qué es eso No lo entiendo, no lo entiendo No lo entiendo La cordura, la cordura La cordura Fuck Drogas, drogas Drogas duras Puta Si, si, los platos me han recordado Más a los cuadros esos Que hemos visto por el agujerito Antes Me ha recordado más a eso Pero Chinga madre, esto se parece Al petelaneta Su puta madre Que huea es esta chinga Su puta madre Viva Luisito Y hueiputas No hay una vaina loca Muchas gracias ¿Entramos o qué coño hacemos? Es que Es que Es que Es que ¿Será cerda? Era una niña Oh, oh Mal puta Mal puta Es que lo peor es que habrá que entrar Seguramente Habrá que entrar Y verás tú Y verás tú Vale, aquí a lo mejor puedo hacerte Ojo Ojo Que esta es la cocina de verdad ¿Se sigue ajustando la respiración? ¿Qué dices? ¿Herramientas? Entra Que entre Que os jodan Que busque el té ahí Estáis loquisimos ¿Queréis en serio que entre ahí? Vale, lo voy a hacer Lo voy a hacer Pero Voy a ver si ¿Cómo coño va a haber té ahí dentro? ¿Qué dices? Me está diciendo que el té está ahí Comedme los huevos No hay luz No hay luz ¿Qué hago? Me apaga la puta luz Es que fijo que está ahí el té Estáis loquisimos Es la puta lavandería ¿Quién coño va a guardarte aquí? ¿Quién coño va a guardarte aquí? Sois unos hijos de puta Que flipa ¿Quién coño va a guardarte aquí? 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 ¿Dónde coño está el té? Me suena a haber visto una caja rara o algo así Que hacía falta una llave o algo así Pero es que No digo la de música, creo que había otra Creo que había otra La planta es el té ¿De qué estáis hablando, chavales? ¿De qué coño estáis hablando, chavales? Esa planta Mira la llave, tiene una etiqueta Está arriba, chavales Yo no quiero volver ahí 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 Uy, guilipando, tío, es un puto amor Gracias por estar aquí ayudando Pero yo no quiero volver ahí 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 Esta parte me ha dado ¿Hola? ¿Por qué no puedo pasar, eh? ¿What? ¡Ay, ay, ay, ay! Se siente la tensión que transmite, salva No sé si es muy bueno o malo Pero lo que tengo claro es que Esta puta Esta Coño Ah, que no puedo guardarlo porque Tengo una mierda de lata aquí A ver, F F, no, he tirado Coño Los controles te los juro, eh Son un macho Pero colócatelo, cabrón He soltado un mechero Ay, ay, que lo he perdido Ay Ay, ¿Dónde coño está mi mechero? El juego me lo ha borrado El puto juego me lo ha borrado El baby monitor este Uno, dos o tres, chat Esto seguro que va a ser como lo del Zelda, tío En el bosque de Uno, dos o tres Dos Tres Entre dos y tres está la cosa Vale, tenemos que Vale, vale, sí, es igual que lo del Zelda, eh, chavales Es igual que lo del Zelda Es igual que el puto Karina Hay que aprenderse Hay que ver si se añade algo nuevo, ¿vale? Si se añade algo nuevo Es que estamos yendo bien Vale, vale, vale Espérate, vamos a intentar ir por la izquierda a ver qué pasa Vale, aquí no cambia nada Parece ser, si voy por la izquierda Y si voy recto Los relojes Vale, vale, aquí no tienen manillas, eh Aquí en este mundo no tienen manillas Aquí tampoco A ver si por aquí Tampoco No entiendo Mi nombre es Jeff Cada vez te alejas más del escritorio No entiendo, eh, no entiendo esta vaina A lo mejor es por la dirección, no sé, no sé Los cuadros, la flor El cuadro es el mismo aquí y aquí Y aquí, sin embargo, no hay cuadro Voy a intentar ir por donde no hay cuadro Vale No, es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo, chavales Los relojes que he visto son las indicaciones Ya hacia dónde debes ir No, no, no ¿El bebé es Alexby, hijo de tu señora y tuyo como en la caricatura? ¿Cómo? ¿El bebé es Alexby, hijo de tu señora y tuyo como en la caricatura? Sí O sea, era con el código o no No, no, no Aquí el código no tiene que ver O sea, había relojes en la habitación esta, pero Eran relojes que movíamos nosotros Y todos estaban apuntando Al mismo sitio Así que no sé El bebé monitor Creo que no funciona, ¿no? No El otro tampoco funcionaba Los cuadros Vamos a ver por dónde vine A ver qué pasa Vamos a darle el tío a la señora, ¿vale? Que está nerviosa Coño es esto Vale Eh Vale A dos manos, ¿eh? Voy Un martillo en una Y en la otra Un mechero Venir Venir a por mí Vale, el T Debería estar aquí arriba, chavales Me estoy quedando sin mecheros Para luchar la casa Y construye una pirámide código rubiú con hrubiú snife Gracias pro Pro xd No puedo subir por aquí Nada El T debería estar aquí, chavales Hostia, rompo esto Lul Espérate Loco YOLO No No, no, no No me dio nada Mi nombre es Jeff Primera vez que es tan difícil de conseguir una bolsa de té Ojo Coño, tío Nada Pero cuidado, eh Cuidado que a lo mejor aquí Hola, saluditos Saluditos, opa de burlo ¿Qué tal estás? Waifu Kevin Miriam Joder, estáis aquí Los tres Kevin Pro Y Miriam Juntitos Lo nunca he visto Muchas gracias, chavales Uy Claro Aquí te juro que La caja tiene escrito SOL Y T está cerrada Os juro que esto lo había visto Me sonaba muchísimo Vas a encontrar T especial Esto a la abuela le gusta Pero bueno Vamos a respetarla Vale, ahora como coño entraba yo ¿Por dónde coño se volvía? Ah, vale Si, era por abajo Era por abajo Aquí hay otro No sé cuántos de estos hay Eh, ya no tengo mecheros ¡Aaah! La habéis visto, ¿no? 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 La habéis visto lo habéis visto hostia puta necesito api tengo gorgon papelera.rao muchas gracias por los 3 meses mocake con los dos waifu lobe rubius rubius gritando como un anillo un saludo es que no tengo bastis si que tengo si que tengo suelta al puto mechero suelta al puto mechero shhhh 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 ooooh los putos controles de estos juegos son la puta mierda drogas coño la primera vez que me quedo sin drogas y sin puto mechero eh coño hago yo ahora coño hago yo ahora coño hago yo ahora mi nombre es jeff escucharon el sonido de la popo cayendo de tu ser jajaja que el mantel comoo ahi estan pasando cosas muy raras yo no tengo cordura para esto chavales necesito oh fuck my ass necesito que quien se doraba mucho los padres se doraban los padres tenían droguita droguita de la buena vale vamos al cuarto de los padres comoo ahora el cuarto de los padres es esto que dices que coño me estas contando guardo 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 que no 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 cancelar la verdad f5 f5 ehhh necesito un descanso asi que vamos a escuchar los casetes estos porque mi cabeza ahora mismo esta a ver perdon no puedes usar este objeto aqui me vas a comer coño con pan mismo ahora temo por el bebe se ha obsesionado con el se ha obsesionado con el dice que lo oye llorar a través del baby phone incluso cuando esta apagado una vez tiró a una muñeca al darse cuenta de que no era el bebe me aterroriza la idea asi que confunde a los muñecos con el bebe ha dicho antes me he desecho de todas las muñecas de la casa y ahora no para de llamarlo sin recordar donde esta sin recordar donde esta tengo que estar pendiente de los dos constantemente solo puedo trabajar cuando esta sedada es como una pesadilla pues muy bien oye MOMENTO no necesito drogas eh chavales osea no se como deciroslo ya no se como deciroslo ya un momento por aqui puedo mirar que le pasa a la cabeza que le pasa a la cabeza lo estais viendo lo estais viendo medio no se como y nece no puedo abrirla Soy un puto masoquista Me gusta jugármela, me gusta Es que me encanta Necesito pastis tío Tiene que haber pastillas aquí o algo eh Por favor, ahí hay un espejo Tiene que haber pastillas aquí o algo por favor Si, 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 no, esas no son pastillas tío Ah que lo puedo cerrar con el martillo Nice Necesito mechero ya tío Tómate una birra para esto Pues si, estoy por ir a por una puta cerveza o algo eh Tengo la boca secaman ahora mismo Soy boca secaman My name is Jeff La hija guarda pastillas aquí como una yonki o no? Un mecherito por favor Donde, chavales, donde dije antes que había mazo de mecheros y... Pastillas tío, porque es que no puedo avanzar mucho si no tengo nada de eso Espejito, espejito, vale nice En el estanco En la habitación de los padres, claro, pero es que ahora La habitación de los padres ha cambiado por esa puta mierda de zona Por, por, por Pero señora y el té Señora Ah no, esto es un señor Como, cocaína? Que es esto, droga? Bolsa de infusión Ah vale, infusión de sangre, no este Creía que iba... Vale Examinar Parece que falta un cuchillo Oh shit Tengo que encontrar un cuchillo y clavárselo Man, fuck you bitch Cuchillo Pero puedo coger los cuchillos, no? Ojalá pudiera Ojalá pudiera Ojalá pudiera, chavales Pero ahí can't Eh, cinemática de repente, ¿por qué? ¿Qué pasa? Ojalá 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 Oh, es que pecho Usa el código de la caja fuerte Pues si, macho, pues si, la verdad es que si Pero es que... Hay tantas cosas que hacer Ahora, ahora voy, ahora voy Necesito... Vale No encuentro un mechero ni nada, pues ya esta, voy del tirón a chuparla Que ahora de repente no hay drogas Por ninguna parte, tío Cero Estaba en esa habitación Yo, yo me acuerdo donde estaba la abuela Mira, mira, drogas nice Drogas nice Drogas nice, y aquí, a lo mejor hay algún mecheroito Para el cabeza Eh, eh Vale, chavales Vale, chavales, pues, 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 espérate Vale Cortocircuito, no pasa nada La abuela estaba abajo en el sótano, ¿no? Hay que bajar al sótano, chavales Hay que bajar al sótano Right the fuck now Hay que bajar al sótano Right the fuck now Para bajar al sótano, me lo han cerrado Los hijos de la gran puta Pero no pasa nada Pero no pasa nada porque tenemos la puerta del garaje ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Sí ¿Había mecheros? ¿Dónde había mecheros? Tienes que ir con un espejo No, no, no Es por aquí, es por aquí La abuela estaba aquí O sea, había que bajar el espejo What off Estaba en el sótano la abuela Se llegaba con un espejo, pero... Ah, a lo mejor era este ¿Este? ¿Era? What? What? Vale, esto a lo mejor nos lleva a donde estaba... Estaba a donde... Donde había un televisor Era como el sótano donde estaba el televisor a la derecha El espejo a la derecha Donde nos habíamos encontrado como la silueta esta extraña Ufff Orsen, Tamaljo, Moritón, Waifu Lover, Marco Res Eh... ADXN Su carro Youtube Miriam Muchas gracias a todos Mokake Isen, muchas gracias Por las subs Vale, era aquí, era aquí, era aquí, era aquí Era aquí Por la gloria de mi madre Ahora Ahora Silencio porque lo tengo Aquí Aquí, 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 aquí Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ufff Ya no está la puta abuela Para esto te cojo el té Asquerosa Contiene agua caliente Necesitas las dos manos para analizar esto Ufff Ok Ok Está súper mal hecho, tío, lo de los objetos, eh, te lo juro No hay Que delicadez, por dios Estaba claro Estaba jadeo Jadeo loco Es como una mezcla entre Resident Evil y el PT La familia de locos Uff, eso si que era un puto agobio El Resident Evil, pero me lo pasaba, tío, de puta madre Me lo pasé entero, eh, sin grabarlo ¿Este? No ¿Qué? La metió al horno Un pollo frito Un pollo chavo Cabrón Último pollo Vamos, ¿no tienes ya? ¿no tienes ya? Esto es que son dos pasos a la derecha Hay una persona, hay una persona, hay una perso- Hay alguien, hay alguien, hay alguien, hay alguien Que venga la puta abuela que le están puesto en la puta cabeza En la puta frente La ceja derecha se la voy a clavar La asquerosa encima que le traigo el puto té Oye, mi mechero, ¿qué tal? Sigo sin mechero, ¿no? Vale, ok ¿Cómo? Has encontrado una estrella de juguete Ay, qué bien No puedes llevar equipado uno ¿Pero y esto, loco? Cambio el martillo por esto Cambio el martillo por esto Ah, para, 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 para Para abrir la puta ventana esa Claro Chavales, chavales, chavales 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 ¿La cuna? ¿Qué cuna? ¿La ventana dónde coño estaba ahora? ¿Dónde coño estaba la ventana ahora? La estrella es para la cuna Es verdad, la cuna de los papis ¿Qué lo veis? De los papas Sigo sin mechero Esto me empieza a preocupar Sí, 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 sí Tenéis razón con lo de la cuna Tru 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 storibro Tru storibro Vale, esto me transportaba ¡Aaah! 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 ¡El puto ratón ha salido volando! ¡El puto ratón ha salido volando! ¡Qué coño! ¡Se ha asomado alguien! ¡Qué cojones era eso! ¡Mi pie! ¡Mi puto pie! ¡Mi puto pie! ¡Mi puto pie! ¡Mi puto pie! ¡Me estoy destrozando el cuerpo hoy! ¡Que suena! ¡Puta madre que te parió! ¡Puta asco de fuego! ¡Mi Pasa el clip, pasa el clip Había alguien asomado tío Había alguien asomado Había alguien asomado Había alguien asomado Tenéis razón todo de la cuna True True story bro Vale esto me transportaba El puto ratón ha salido volando True story bro True story bro Vale esto me transportaba True story bro True story bro Vale esto me transportaba Ahora ya lo habéis visto ¿no? Ahora si que lo habéis visto Me cago en la puta Jol Ahora si ¿no? Se ve el ratón volando y todo Se ve el ratón volando y todo Madre Ay don mio Ay don mio Increíble susto Increíble susto Tienes razón con lo de la cuna True True story bro True story bro Vale esto me transportaba Lo de la cuna Y lo que ha... Y la cuna a no così Muchas gracias Wektor, Ortsen, Tamaljo, Moritom Marco Reus, AXDN, su carro Y mira, muchas gracias Joder Estoy... me... Estoy comadísimo, estoy comadísimo No me esperaba eso para nada, eh O sea, estos putos sustos que están pasando aquí No me los espero para nada, tío O sea, nunca he visto un juego que... En plan, que fuera... Es que parece que es procedural, sabes, o algo así En plan, pasa cuando menos lo esperas, tío Oh, fuck Ya se me ha olvidado, tío, la ventana... Ah, puede que esté aquí, eh, la ventana Subiendo tiene sentido Ay, Dios mío He dado las primeras, además Sí, 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 aquí es, aquí es Aquí es Aquí es Estoy sufriendo lo que no sabéis, eh Lo que no está escrito Me pera hasta el fondo, boludo Coño, pues sal por la ventana, ya está Sal de aquí, hostias Ah, que sólo puede ser... Vaya, hombre Vaya, hombre ¿Qué pasa? Ok Mi nombre es Jeff Es para la cuna, a lo mejor La gente se piensa que los sustos son fingidos Pero los que te seguimos sabemos que es todo real Y es lo que mola, hostias Joder, que real, coño Estoy aquí A oscuras A las putas una de la mañana A solas, en casa Tengo un puto trauma desde que vi You War en el cine, te lo juro, eh Me dan demasiado miedo estas cosas Que yo, o sea Gente que se hacen los machos Y después juegan a esto Vale, vamos a... Ah, fuck Vamos a la cuna, ¿vale? Vamos a la cuna y creo que podemos colgar la brújula también Tiene como forma de colgar cosas Tiene como forma de colgar cosas, if you know what I mean Uff, está cerrado todo Me cago en la puta, tío Eh, eh Tenemos que... Vale, tenemos que tirarnos por el agujero Como me aparezca su puta madre otra vez aquí Ah, tírate ya Corre, corre No, no mires hacia atrás ¿Qué? Hace subnormal He tirado algo, he tirado... Ah, no mires, no mires Te quieres tirar ya tanto shaw, coño ¿Qué? Hace subnormal Madre mía Cinco años, tío Para tirar eso, tío Vale Ahí está ¿Cómo? Eh... Si, esto me volvía a la normalidad, ¿no? Creo Sí, 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 vale Chavales Atentos, eh 600.000 de IQ Voy a poner la brújula y la estrella en la cuna Van a empezar a girar AHHHH Putón, ven, ven que te reviento Hija de puta No tengo cordura para esto, chavales, es que no tengo cordura para esto No tengo cordura suficiente para esto, eh No tengo cordura suficiente para esto Ay, por la rata, se me ha matado mi hijo Se me ha matado mi hijo Uhhh Pim No, es que la brújula como tiene esto, igual que eso, ¿sabes? Tiene la misma textura Rubius la brújula para los caminos ¿Caminos de qué? ¿Caminos de qué? Para las tres puertas ¡Coño, claro! ¡Hostia puta! Por eso estaba la... Vale Sí, 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 lo he pillado ya, lo he pillado ya, chavales Lo he pillado ya, lo he pillado ya Lo he pillado ya, lo he pillado ya, lo he pillado ya Lo he pillado ya Sigo... me sigue tocando los cojones, tío, que no tenga... Que no tenga pastillas ni mechero, pero bueno, vale, ok Vale Vale Ojo, está haciendo algo la brújula ¿Qué pasa con el sonido? ¿Qué dices? Ya está Ya está... Ya está... Ya está... Ya está... Suficiente por ahí Solo una, no tengo el cuerpo preparado para más, o sea, te lo digo en serio, no puedo.